Con César Rivera, director del mariachi Nuevo Jalisco, con ustedes. Esos los aplausos, desde Luz, para México. Nuevo Jalisco, una presentación excelente. Ahí está también el charrito de oro, Andy Bryan. También la charra Lourdes y Víctor Béjar, segunda trompeta. Todo listo, sin un reproche al estilo de Pumparse, pero ahora estamos en México. ¡Qué apasionante, por Dios no ven! ¡Vámonos, Mariachi! ¡Vamos, Luz! ¡Vámonos, Mariachi! ¡Vámonos, Mariachi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!